El Consejo ha propuesto incrementar en un 40% el presupuesto destinado al Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo para 2017. Así lo ha recordado la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, en la reunión del Patronato de la Fundación, en la que se ha aprobado el Plan de Actividades para el próximo año. En primer lugar, destacar todo el impulso que se está dando a la investigación forestal en muy diversos ámbitos y sobre todo en la cuestión de los incendios, de todo el tratamiento post-incendio, aparte de muchas otras líneas de investigación forestal, de especies autóctonas, de resistencia a sequías o condiciones climáticas variantes, porque otro de los ámbitos de especialidad del CEAM son precisamente todo el trabajo en meteorología y datos de contaminación atmosférica. Coincidiendo con el 25 aniversario del CEAM, Cebrián ha recalcado que la Generalitat ha realizado este esfuerzo presupuestario para consolidar las líneas de investigación del centro, que son fundamentales para el trabajo que desarrolla la Consellería.